La vida de un simple portal Hey que onda amigos, como están? Estamos aquí en un nuevo video El día de hoy amigos, nos vamos a meter a una casa abandonada Que está más o menos cerca por donde yo vivo Esa casa pues ya tiene ciertos años abandonada Y pues he visto que con el paso de los años La han ido, no sé si vandalizando Pero si se han metido como que a robar unas cosas Ya le quitaron el portón Ya le quitaron la puerta de la entrada principal Queda así a la calle Y adentro también se ve como que ya hicieron un revoltijo de cosas Y nos vamos a meter ahí Estoy algo nervioso porque la neta Está muy oscuro por aquí Y si se ve pues Fue el lugar Estamos aquí, ahorita estoy en el monte grabando Que vean Allá pues Es carretera Allá es carretera Estoy aquí Atrás de De una pared Aquí de una escuela Y la neta pues está Está algo Feo Incluso Incluso aquí Este En esta carretera Al lado de la orilla Esta que es como monte Creo que hace unos días Se encontraron unas osamentas Una persona que andaba caminando por aquí en el día Encontró una bolsa Creo que estaban ahí unas osamentas De una persona Creo que es de un japonés No sé que estaba haciendo un japonés Aquí Por aquí O no sé si lo vinieron a dejar por aquí Pero está peligroso por aquí Estar de noche Ahorita los vecinos Se han Organizado Y han puesto ese tipo de luces En los lugares En las zonas donde Hay Mucha oscuridad Porque la verdad Si han estado robando Aquí por donde yo vivo Es una zona tranquila Y por lo general Pues Nunca hay ruido en las calles Si se dan cuenta Volteo para allá Y todo está Pues Callado No hay gente en la calle Como en otras colonias En otras unidades habitacionales Y pues Me voy a meter ahí A ver si Puedo Grabar un poco ahí adentro Desean más suerte Bueno pues Vamos a entrar a la casa Aquí Donde Está la La entrada principal Me voy a entrar A ver que onda A ver que encontramos Aquí está la casa Amigos Tengo que hablar un poquito Despacio Porque Pues hay vecinos A los alrededores De esta casa Tengo que pisar bien los lugares Amigos Ya estamos dentro De la casa La verdad Está muy muy feo Aquí hay un espejo Ahí voy a prender La luz Tantito Pues prácticamente Ya estoy aquí Adentro de la casa Nunca había entrado A esta casa Como podrán ver Pues ya Está algo Deteriorada Se ve Luego luego Las varillas Del techo Está muy 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 Vandalizada Voy a checar Aquí en este cuarto A ver Que hay Pues podemos ver Así como Ventanas Como espejos Acá hay una maleta Tiene tiempo Pues amigos No hay mucho que ver Ahí hay un baño Hay una ventana Que da hacia El pasillo Que está acá Esa ventana Da hacia El patio Que está A algún costado De la casa Pensé que iba a estar Un poquito más grande Esta casa Pero Pues No No está tan grande Se supone Que esta es la sala Acá hay una recámara Con un baño Y pues Acá está Lo que es el comedor Ahorita vamos a ir Hacia la cocina A ver Que anda Voy a prender La otra luz Para poder ver Un poquito mejor Amigos Amigos En verdad Esta casa Esta está horrible Está Hecha pedazos Por dentro Ahí hay una botella De agua Enterita No sé Qué hace No sé No sé Si alguien vino Ahí a tomársela Acá está El baño Que huele Asqueroso Pues aquí Está otro cuarto Los cuartitos Sí son Pues más o menos Grandes Está todo muy feo Aquí la verdad Y huele muy feo Esta casa Ya está Literalmente Literalmente Derrumbándose No sé No sé por qué Los dueños Pues la dejaron Caer La verdad No sé Si Ya se murieron O simplemente La abandonaron Voy a ir Hacia donde Está la cocina Lo que pasa es que Hay mucha cosa tirada Y no quiero hacer El frío Hay aquí Un líquido Muy extraño Quien sabe Que es Ese líquido Pero está Muy extraño Pues la cocina Está un poquito Muy muy chiquita Vamos a ir al patio Que está aquí Es el patio Que está ahí Hacia el fondo Acá hay una escalerita Para ir al techo Ahí hay un lavadero La verdad Amigos Que está Muy chiquita La casa Pensé que iba a estar Más grande Que se podía No sé Pues explorar Un poquito más Pero Está muy muy chiquita Y Pues yo creo que Ya me voy a salir Porque pues ya No hay No hay gran cosa Que explorar Más que allá Voy a caminar Tantito para allá Espero que no me escuchen No lo decimos 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 No, 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 no. No, 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 no.